Trato de explicar en unos trinos el circo de la Cancillería con la adjudicación del contrato de los pasaportes por Demar Córdoba a través de su cuenta de X. José Antonio Salazar es el mejor amigo de Álvaro Leiva desde Misael Pastrana, nombrado por Leiva como secretario general de la Cancillería. Salazar es el abogado de Leiva en el proceso que tiene el ex canciller por su mega pensión, la que se niega a perder. Recuerden que acreditó semanas con dos libros que no cumplen con los requisitos para ser tenidos como soporte para ganar semanas de cuando fue congresista. Salazar fue el que escribió los pliegos de condiciones que terminan por darle toda la posibilidad a Thomas Gregg de ser el único que se puede ganar los contratos de los pasaportes en la Cancillería desde hace 17 años. El año pasado cuando le dieron el contrato a Thomas fue Salazar el que lo hizo y luego por orden de Petro, Leiva le quitó el poder por delegación que tenía Salazar, para revocar el acto administrativo con el que le daban el contrato de 600 mil millones de pesos a Thomas Gregg. Ojo a esto, a Leiva posteriormente por haber revocado la adjudicación del contrato y lo suspenden de su ejercicio del ministro de Relaciones Exteriores. Eso sirvió para que saliera a la defensa jurídica del Estado Marta Lucía Zamora y Germán Calderón España del fondo rotatorio de la Cancillería. Thomas Gregg demandó al Estado colombiano por 117 mil millones de pesos, y pues Marta Lucía Zamora y el secretario de Cancillería Salazar se oponían a declarar nula la adjudicación. Cuando llega Murillo, empieza a expedir la gente, Leiva y Salazar tienen la ocurrencia más heavy que puede haber, y en la razón por la cual lo explico a ustedes en este comentario. Murillo le da competencias a Salazar para adjudicar el contrato a Thomas Gregg, por lo que él lo hace y le da el contrato a la cuestionada firma amiga de Juan Manuel Santos. Con esta jugada, revoca el acto administrativo a Leiva que le había quitado el contrato el año pasado a Thomas Gregg. Deja sin efecto es la sanción contra Leiva en la Procuraduría de Suspensión y deja sin efecto es el proceso en acto de tribunal administrativo que lleva tomas contra el Estado colombiano. Así las cosas, debe desaparecer la sanción contra Leiva porque lo que lo causó dejó de existir, lo mismo que la demanda por hecho superado.